¡Suscríbete al canal! ¡Asus mal! ¡Pero déjala prendida! ¿A la verde te la dejó bien así? ¡Asus me muertes a la madre! ¡El Chor! ¡El Chor! ¿Por qué no se hace esto? ¿Te lo rompiste? Me atoreé con un clavo cuando iba... ¿Qué tiene que ver la gordura en el pie? Le bajaré todo el café Tócale perro, tócale ¡Cállate, ma! Mi cabellera, güey ¿Cómo se te veía bien culera, güey? ¿Cómo se va a ver culera, pendejo? No estás viendo... Parece que se hace un pinche reo, güey ¿Cómo, güey? Dime qué reo tiene el cabello largo ¿Has nunca visto el Apletion Break? Güey, ese es en... Estamos, yo estoy en México No, de hecho fue un Panamá, pendejo ¡Ah! ¡Perdón! Ni el día que viene No, ni el día que viene ¡Vamos a ver un rato la pantalla negra! ¡Negro! ¡Qué asco, hueón! ¿A poco se oyó? Póntale, pondele y ag Limited Noаний Ni el día que viene Ni el día que viene Ni el día que viene Es la pantalla negra Porque no puse en el canal de Tuntun Saludos a Jesús Armando Saludos, ya voté Muchas grazas,уг 모�rel No te olvido de votar mañana Ni el pasado mañana Ni el día que viene ¡Vamos a ver un rato la pantalla negra! ¡Negro! ¿Qué es eso, güey? No, ya me di cuenta, güey. ¿Qué quieres que le pasara al traer un globo, pendejo? Se me puso la iría adentro, güey. Güey, mira, desde esa vez ya no me crece el pelo, güey. No, me lo crece un culero, güey. No, mames, en el chingo de piel. ¿Qué, pendejo? Mírate tus putas melenas. Pero yo no las presumo, pendejo. A mí me gusta lucir mi cabellera, nada más que ya no me crece. Pendejo, yo por lo menos me peino, no me pongo gorras, pendejo. ¿Estás peinado? Ahorita sí, pendejo, es que se me viene hacia adelante, mira, mira. Mátate el aire, güey. Está ahí, está ahí, hija. ¿De todo el mundo? A la, besitos de oro, carnal, besitos de oro. Güey, mírame, mírame, mírame. A huevo. Mi home tier, señores. Todo, 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 bien chido, chido, chido. A ver, ya van a ver. ¿Tú, tú, desearías hacer una película porno? No, carnal, yo ya estuve en varias. Ahí te veías mejor, güey. Estabas más gordo, pero te veías sacar la piel más limpia, güey. A ver, a ver. ¿Puedes venir a poner conmigo? No creo. Bueno, pues caminas, no sé. ¿Estás más aterrado? Salúdame, güey, saludo, saludo. Sí, sí, está chido, me gustó. Yo desde que lo vi dije, uff. Lo quería verde. Lo conseguí verde. Mi mouse es verde. Mi mouse es verde. Mi mouse es verde. Mi mouse es verde. La rastraura se te ve más limpia la cara. Oh, dice que se presionó el Alt 4 parpadea. Vamos a ver si es cierto, señores. Vamos a ver si es cierto Alt 4. Si con tu reputa madre se me estás dando ojalá y te mueras. Si con tu reverenda madre, güey. Hijo de su puta. Güey, no, 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 no. No, 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 no. Lo que pasó sí fue el Alt 4. ¿Y qué cerró? Se apagó todo. No, se apagó todo la computadora completa. Mira, lo podemos hacer aquí Alt 4 y se cierra todo. ¿Verdad que sí, güey? No, nada más se cierra la página, güey. No, se cierra todo. No, nada más se cierra la página. Nada más se cierra la página que estás abriendo. A ver, vamos a 30. Pon a Marcela, ¿quién, verga? A ver, fíjeme quién es Marcela. No les hagas caso, güey. No es nadie. Pero ¿para qué, güey? O sea, nada más explícame, güey. Los mandamos a la larga, pero... No, no, no. Te has hecho un maravito, güey. ¿Ahorita haces eso? Te da un pinche ataque, la verdad. Le tiras al piso, güey, güey. Te da un pinche ataque. ¡Ahorita lo hago, güey! ¡Ahorita lo hago, güey! ¿No? ¿A poco se leo? ¿A poco se leo? ¡No, no mames! ¡Eres uno! ¡Santelito! ¡A cualquiera se le sale! ¡Qué cochilo! ¡Fue la mesa! 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 ¡Ahí está mi gente! ¡Bueno, yo me paso a respirar! ¡Tampoco si oí yo! ¡Tampoco si oí yo! José, en el canal de Tuntún ¡Oh sí! ¡Nitamos que bailar! ¡Se nos olvidó bailar! ¡Porque entonaron cinco dólares! ¡Vamos a bailar! ¡Tampoco! Ok, me parece bien ¡Mira, yo te voy a enseñar ya! ¡Yo te voy a enseñar cómo se hace! ¡Mira, a ver! ¡Ven a mi stream! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Déjame algo grande! ¡Te voy a enseñar! ¡Pero lo tienes que hacer! No sé, es que... ¡Ah, pero es que mi cable no llega muy lejos! ¡Le tengo que enseñar señores! ¡Porque si no! ¡No hombre, wey! ¡Ven! ¡Me aviso cuando estés! ¡Bueno, es que tiene que estar así, wey! ¡Me aviso cuando llegue! ¿Ya estás? ¿Ya estás? ¿Consté? ¿Consté? ¡No tiene que ser igual! ¡Pero bueno! ¡Ahí voy! ¡Te voy a poner la música para que veas! ¡Ah, la mecha! ¡Es que le tengo que puchar y correr! ¡Porque si no! ¿Cómo le hago señores? ¡Grábalo gorila! ¡Pinche! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Se pasen de rata! ¡Pero bueno! ¡A ver si no se enojan los de abajo, wey! ¡Qué hora son, wey! ¡Son las pinches 4 de la mañana y yo bailando las pinches! ¡Va a temblar! ¡Dice la gente! ¡Ok! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué picos están esas madres! ¡Fuck! ¿Las lista? ¿Estás lista, me sigo o no? ¿Estás lista, me sigo o no? ¡Sí, sí, sí! ¡Ok! ¡Ahí voy! ¡Chinga su madre! ¡Dios me bendiga y me libre todo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡A ver si lo voy! Bueno, es que tengo que ponerlo por acá... ¡A ver si vas! Ese es la tira, o cuál es la tira... ¡A ver! ¿Qué tal? Te lo pones, te lo pones a puntitos. Este es el ranty Yankee! ¡Pero es de bien! Si, nada mas eres esa parte, wey! Nada mas era esa parte, wey! Tu meneas al rato de la tira, ¡Gracias!